Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video por ustedes. Bueno, hoy tenemos otra previa de la Copa GNP por México, este torneo amistoso de la Liga MX. Hoy juega Alas contra Mazatlán FC, ahí en el Estadio Acron, en Guadalajara. El juego será este martes, julio 7, a las 5 de la tarde, o perdón, 7 de la tarde, hora de México, 5 de la tarde, hora del Pacífico. Pero sí, a las 19 horas, para toda la gente de México, se espera que sea un juego interesante aquí. Tal vez mucha gente no esté muy emocionada por este encuentro, pero sí creo que va a ser un encuentro interesante entre Alas de Guadalajara y Mazatlán FC, este nuevo equipo. Atlas viene de perder 2 a 0 contra Chivas, ahí sus rivales de Guadalajara. Sí, la verdad no jugaron muy bien Alas, pero igual usaron a muchos jóvenes en ese partido. Sí jugaron algunos titulares, como Germán Conti, Ignacio Geraldino también, ingresó Ignacio Malcorra en el segundo tiempo. Sí jugaron ahí algunos jugadores claves, pero igual, como dije, sí había muchos jóvenes en la cancha. Sí, la verdad no fue el mejor juego para Atlas, pero hay que ver cómo juegan aquí en este segundo encuentro en la Copa GNP. Mazatlán viene de un resultado muy bueno, ahí contra Tigres, 0 a 0, contra los felinos. La verdad, para su primer juego en historia no fue nada mal, Tigres obviamente tiene un equipazo. Y para el cuadro de Paco Palencia no fue nada mal este resultado, sin goles, contra dos Tigres. Sí, Paco Palencia usó un cuadro titular, básicamente, usó casi a todos sus jugadores claves ahí. Y sí, tiene buen equipo aquí, básicamente da base de lo que era Monarcas Morelia, con la excepción de algunos jugadores, pero básicamente da base de Morelia, ahí que tiene Mazatlán FC. En términos de los jugadores a seguir, para Atlas, yo digo que es Ignacio Malcorra, gran jugador. Lo vimos en el segundo tiempo ahí, del primer encuentro ahí contra Chivas. Pero quiero ver más de Malcorra, la verdad se me hace un muy buen jugador. Lo he visto desde que ha estado en Tijuana, antes miraba dos juegos en vivo en Tijuana y lo miraba ahí. Y la verdad es un jugador muy creativo, crea muchas jugadoras yendo hacia el frente, deja todo en la cancha, nunca para de correr. A mí me encanta cómo juega Ignacio Malcorra, se me hace gran jugador. Y hay que ver cómo juega en este encuentro contra el Mazatlán FC. Y en términos para el Mazatlán, tiene un buen equipo. Yo diría que el jugador a seguir en este encuentro va a ser el Quick Mendoza. Quiero ver qué puede hacer aquí el Quick. Lo vimos ahí en el primer juego, pero quiero ver más de él, un poco más de él. Está jugando muy bien este año, antes de que se cancelara el Clasur 2020. Y quiero ver qué puede hacer aquí en este juego Luis Ángel Mendoza, el mexicano. Hay que ver qué puede hacer aquí contra Atlas, ahí en el Estadio Acrón. Y pues bueno amigos, en términos de la predicción, pienso que termina 1-1. Pienso que otro empate aquí para Mazatlán FC. No pienso que va a ganar Atlas este partido. Pienso que va a estar medio complicado, medio cerrado el encuentro aquí en el Estadio Acrón. Déjenme saber sus predicciones en los comentarios. Amigos, y pues bueno amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por el video, se les agradece bastante. Si les gustó, dale manita arriba. Saludos a toda afición de Atlas, saludos a toda afición sinaloense, allá de Mazatlán. Y pues bueno amigos, es todo por hoy. Muchas gracias, hasta la próxima.